Hola gente como estan? Mi nombre es Celia y yo soy Cornel y basicamente les voy a hablar de las parejas felices Hoy viernes 14 de febrero, por que se miraba la mano si no venia mi reloj Bueno, hoy es viernes 14 de febrero, que significa el dia de la tuba En realidad no se que quise decir, pero significa que hay todo animal con cuerno en la casa, con regalos Porque en todo el año no le podrán demostrar el puto amor que le tienen y lo quieren demostrar ahora Con que con estupidos regalos Que digamos, la verdad, cuando se peleen a las minas les va a chupar huevos el regalo Porque la verdad no se los va a devolver Y a nosotros nos va a caber Ya saben por donde Porque ya estamos Quien sabe, 300 o 400 manos en un regalo que despues Nos dan una pata en el culo y nos dan sin un peso Asi que basicamente era eso porque estaba aburrido Y son las 8 de la mañana Y no se que hago gritando si estan todos dormiendo Y me los paso por el uuuuuaaa No voy a decirlo Asi que espero que les guste mi estupido mi reloj Y nos veo en el proximo cuando tengan ganas Basta, casate No vas a entrar No vas a entrar, me amasculaste a donde te vas a ver por la cola Vas a entrar por la vista y me canta el culo Gato de mierda Gato de mierda